Mi nombre es Griselda Burga, directora de la Escuela Primaria Nº 6 de Bragado, Provincia de Buenos Aires. El año pasado el referente provincial Guillermo Gómez se acercó a la escuela con la propuesta de un trabajo sobre mujeres programadoras y bueno, con Juliana decidimos participar en este trabajo con las alumnas de cuarto año, que son las nenas que este año participaron en el maratón. Y bueno, una experiencia muy enriquecedora que nos llevó a querer participar este año de este proyecto. Le significó a toda la escuela un trabajo, ya que estas nenas participaron del proyecto, pero estuvieron trabajando todos. Entonces generó una revolución en el interior de la escuela. Juliana es EMAT de la escuela y tiene sus horas de trabajo con los alumnos frente al grupo desde primer año hasta sexto. Particularmente programando fue a partir del año pasado que lo venimos haciendo. Pero bueno, ya a partir de este año hemos decidido llevar adelante otro tipo de proyectos que incluyen a toda la comunidad, a todos los chicos. Y bueno, la motivación primero son chicos y naturalmente están motivados. Y hacia todo lo que sea informática y nuevas tecnologías es un desafío extra y es siempre motivador para ellos. Todo lo que es programación, el desafío del pensamiento lógico, el poder socializar, algo fundamental para nuestros alumnos, poder contar lo que hacen. Les cuesta mucho comunicar, pero bueno, de a poco y al interior y ahora en esta oportunidad al exterior de la escuela poder contar lo que ellos están trabajando. Todos los chicos quieren participar. Imagínate eso. A medida que fuimos pasando instancias querían ser partícipes de la maratón y ahora en este momento van a querer estar todos trabajando en programación para poder anotarse el año que viene. Creo que en realidad es como que bueno, ahora viene una etapa de socialización de todo lo trabajado y de compartir con colegas, en el caso mío y en el caso de Juli, la experiencia y bueno, ver que no es algo tan difícil ni tan imposible de lograr.